Vamos ahora a una noticia de último momento, porque un auto se incrustó literalmente en una casa. Marcos Orellana nos trae más detalles. ¿Dónde estás, Marcos? Hola, Roberto. Claro, se incrustó literalmente al interior de una casa. Afortunadamente no tenemos víctimas fatales que lamentar en este despacho. Estamos en la comuna de Ñuñoa, en el maratón con los estudiantes, donde un vehículo, si te voy a pedir, Rubén, que lo enfoque un poco, es un vehículo verde que fue sacado por personal de carabineros hace instantes de esta casa y se puede ver cómo quedaron los vestigios. De hecho, hay un árbol que fue aparentemente impactado por este vehículo. Hay una reja también que está en el suelo. Y usted puede ver también la reja que separa las dos casas, acá en este sentido, que se vieron bastante afectadas, pero que afortunadamente dieron un poco de seguridad en cuanto a los mismos vecinos, a los moradores quienes estaban al interior de esta misma casa. Estamos con los mismos vecinos y podemos conversar un poco con ustedes. Estamos en vivo para Chilevisión. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por favor, si nos puede comentar esto. ¿A qué hora ocurre? Aproximadamente como a las 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana. Me imagino que fue un fuerte estruendo, un ruido. Sí, mira, la verdad es que al principio no pensé que se había caído algo de, no sé, una techumbre o algo, y de repente cuando me golpearon la puerta, porque dije, nadie me puede golpear la puerta si yo tengo un gozo cerrado. Y ahí dije, ¿qué pasó? Y ahí vi que estaba el auto encima y, bueno, ahí estaba todo este escalabro, porque en realidad nos sorprenden. La verdad que despertarse así es traumático, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Se saben cuáles habrían sido las causas que esas de este conductor aparentemente se quería dar también a la fuga? La verdad que no sé, bueno, lo vieron, yo no lo vi, mi vecino lo vio, y él salió arrancando, qué sé yo, y decía, gritaba por su familia, sus hijos, y corrió, pues después lo atraparon, digamos. Pero según es que nos comentaban también los vecinos, este conductor decía que no andaba ni siquiera con papeles en el auto. Sí, eso es lo que, que no tenía papeles, por eso que arrancó y andaba asustado. Lo que sí, creo que no está bajo los efectos del alcohol, ni nada, ni el auto tampoco en el ruado. Claro, fue detenido rápidamente por Caravilla. Sí, sí. ¿Pero fue retenido también por ustedes a la espera de que llegara Caravilla? El vecino, el vecino intentó decirle que se quedara, pero el tipo se arrancó. Entonces, ¿no hay detenido hasta el momento? Sí, está detenido, está detenido, el que manejaba el auto, el cabro, está detenido. Oye, cuénteme, ¿qué tal esta calle? ¿Es una verdadera pista de carrera? Algunos vecinos nos comentaban. Sí, sí, de hecho, todas las mañanas, bueno, circula mucho auto hoy día en las mañanas, sobre todo, y en ese lomo de toro hay, han habido varios, como viene fuerte, los autos pasan, y hay un par de autos que se les ha roto, digamos, el tanque de encina, el aceite, esas cosas, pero sí, mucho tránsito, que antes no había, y corren muy fuerte, sí. Muchas gracias, ¿me dice su nombre? Miguel Ángel Pinto. Muchas gracias, Miguel Ángel Pinto. Bien, Roberto, mira, así quedó este vehículo, cuéntame, te estoy escuchando. Eso, eso quería que nos muestres, cómo quedó el vehículo, que me imagino que es el que está ahí en pantalla. Sí, claro, es este vehículo verde, modelo Suzuki. Que está bastante impactado, usted lo puede ver, ahí cómo quedó este vehículo, aunque aparentemente, bueno, y afortunadamente no tenemos víctimas fatales que lamentar. De hecho, fue gracias a las mismas rejas, a los mismos cierres perimetrales de las mismas casas, quienes pudieron aminorar un poco el impacto, porque según podemos ver, este vehículo venía a muy alta velocidad. De hecho, acá está el vecino, que retuvo a esta persona, al conductor, quien estaba con ellos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú retuviste también al conductor, ¿se quería escapar? O sea, no se quería, se escapó. Se escapó literal, la verdad es que estábamos totalmente conmocionados, no sabíamos si este era un portonazo, a ciencia cierta no sabíamos si era un delincuente o una persona común que sufrió un hecho fortuito. Si tú me preguntas a mí, de acuerdo a los hechos acontecidos, de acuerdo a mis juicios de valor, este es un delincuente, claramente es un delincuente que no va a responder por nada de lo que hizo. O sea, ahora me deja en un tremendo dilema, totalmente inseguro más de lo que estábamos. Tú sabes cómo está la seguridad en este país, o sea, estamos totalmente conmocionados como familia. Y lamentablemente que sabemos que por la pandemia la respuesta a la justicia va a tardar más de un año en llegar, entonces en estos momentos me encuentro totalmente atado de mano y con una merma económica bastante importante. ¿Y quién va a responder? Aquí no responde nadie. Lamentablemente con la pandemia no tenemos justicia en este país. ¿Marcos? No tenemos nada de justicia, o sea, ¿qué querés que te diga? Te escucho, Roberto. El hombre que está hablando es el dueño de casa, es un vecino, y también preguntarle qué le hace pensar a él que esto se trataba de un acto delictivo y no de un simple accidente. Tú eres el dueño de casa, ¿sí? Soy el arrendatario, soy el arrendatario. O sea, me encuentro con un dilema aún más grande porque tengo que hablar con la corredora, con el dueño de la casa, y tengo que ver cómo ahora me recuerdo para la noche. O sea, este barrio, la verdad, que también ha sido bastante conflictivo en el último tiempo. Yo llevo tres meses, ya me he pillado con dos o tres balaceras, un par de portonazos, y con esto, imagínate, estoy súper feliz en el barrio. Entonces, la verdad es que la acción más rápida va a ser cerrar aquí, y la verdad es que yo buscar un cambio de casa a la selva valdiviana, donde no me pase nada. Ojalá que lo único que me pase sea un meteorito. Pero, nada, la verdad es que estoy conmocionado y apesedumbrado, porque sé que esta cuestión no va a tener respuesta a la justicia, si eso es lo que más me nerva. O sea, sé que esta cuestión, le pregunto al carabinero, o sea, tiempo de respuesta de acuerdo a la pandemia, seis meses, un año, porque se va a demorar, está todo por Zoom, está todo ralentizado, entonces justicia tampoco no voy a tener. Pero por lo menos ya está detenida esta persona. O sea, por lo menos, por lo menos, o sea, yo creo que es lo mínimo. Marco. Es lo mínimo, o sea, ¿qué podemos hacer en qué país estamos viviendo? O sea, él, por eso te digo, es un delincuente, este gallo es un delincuente. O sea, él me decía que venía del médico, que venía de hacer trámites, pero en el estado que se bajó discrepo mucho que venga, digamos, con sus cinco sentidos óptimos. Roberto, te escucho. Sí, no, eso, bueno, un poco ahí lo detalló. ¿Qué le hace pensar a él que esto se trataba de un acto delictivo y que no fue un accidente? Pero, ¿qué te hace pensar a ti que esto sería un acto delictivo y no un accidente propiamente? O sea, es sencillo, o sea, si tú eres una persona correcta, si cometes un error de esta envergadura, claramente no vas a abandonar el lugar de los hechos. ¿O sí? ¿Tú abandonarías el lugar de los hechos? Entonces, claramente no estamos hablando de una persona que es correcta, que es íntegra de principio. O sea, es una persona que algo está escondiendo. Si yo no escondo, ¿por qué me voy a arrancar? ¿Por qué se dio la fuga? Justamente, ¿me dice tu nombre, por favor? Hans Linderman. Muchas gracias, Hans. Bien, Roberto, te dejamos hasta acá con este accidente y afortunadamente no tenemos víctimas fatales que lamentar en este sentido, en este accidente donde quedó un vehículo incrustado, literalmente, al interior de una casa, acá en la Comuna de Ñuñoa. Estaba molesto, Hans, ahí. Lo único que quiere es volver a Valdivia porque claramente la está pasando mal con los hechos delictivos en su cuadra. Y esta, según él, es una prueba de ello. Gracias, Marquitos. Gran trabajo. Gracias.